¡Suscríbete al canal! Estamos hablando de años 80 y pico, 82, 83. Obsesionado con lo que había visto en otros países, empecé a advertir sobre esto. Después de eso, pasa una década, no, es zona de paso. Después pasa esto, no, pero está controlado. El tema es que esto sigue creciendo igual que en todas partes del mundo. Y ahora, hablando con Juan, que esta mañana hablábamos del tema del que está hablando todo el mundo desarrollado, el fentanilo, que crea realmente zombies. Y entonces, el miedo es que cuánto va a tardar en llegar acá también si no se toman medidas, ¿no? Porque esta es una droga usada en la medicina. Claro, es una sustancia que tiene una función paliativa. Estamos hablando de un opioide con un gran potencial... 100 veces más fuerte que la heroína. ...anergésico, ¿está bien? Que si nosotros tomamos una medida de morfina, que es el analgésico más comúnmente usado, el que más conocemos, si nosotros tomamos una medida didáctica para que nos entendamos de 1, morfina igual a 1, la metadona sería 10, la heroína sería 50 y el fentanilo sería 100. Es 100 veces más potente que la morfina. ¿Está bien? Bueno, estamos hablando de eso. Es decir, el cerebro recibe 100 veces más una estimulación que lo que puede recibir con uno que ya es fuerte, que es la morfina. Por 10 minutos. 10 minutos. Entonces, ¿qué sucede? Es muy intenso, es muy corto en tiempo, entonces hace que ahí nomás se necesita repetir la dosis. Entonces, cuando queremos acordar la necesidad de dinero, el tiempo que se lleva en todo esto, pasa a ser un problema para la vida personal de esta persona. Nosotros tenemos hoy en día estadísticas que, por ejemplo, en Estados Unidos las muertes por sobredosis de fentanilo son 150 personas por día. Y desde el año 2021 hasta la actualidad no bajan de 100.000 muertos al año. ¿Está bien? Es decir, nosotros tenemos, no sé, 700.000 personas, seremos en San Juan, imagínate, 100.000 personas en un año por muerte por fentanilo. Hay lugares como Filadelfia, que es donde más, pero donde nos cuentan que cuando pasan en otra ciudad lo llevan ahí porque es un lugar casi donde se sabe que casi todos son zombies. Es un barrio. Vos fijate que, inclusive, hace muchos años atrás se nos vendía que algunos lugares, sectores de Ámsterdam, por ejemplo, en Países Bajos, la droga era libre, había lugares donde vos podías ir. Y nosotros decíamos, che, ojo, que esto es mentira, es donde los llevan a morirse. Es como un gueto donde, a ver, para que no molesten en otros lugares los llevan ahí y se les provee de algo como para que no tengan que trasladarse y molestar en otros sectores. Entonces, teñido bajo una onda recontra progre, en realidad era una cuestión de abandono, de control y abandono. Y hay sectores donde, ya no en Europa, donde con fentanilo se han liberado porque sabemos que ahí la persona va sencillamente a agonizar. ¿Está bien? Entonces son lugares de abandono. El fentanilo es una droga que se trafica o que se saca trucho a través de recetas y cosas así. A ver, la receta del fentanilo es hasta por triplicado. Vos fijate, una medicación psiquiátrica por duplicado. Pero, y tiene una función hoy en día solamente hospitalaria, pero que perfectamente hoy en día puede ser utilizada a través del mismo fin con otras sustancias. Desde ya que, desde el tramadol, la misma morfina. Pero, desde hace 20 años, las dosis permitidas que habían se desbordaron y apareció un medicamento que hay toda una serie en este sentido muy interesante, en Netflix la podemos ver, que se llama Painkiller, es decir, el asesino del dolor. Porque son energésicos, es para aliviar el dolor, para anular el dolor. Y, hace 20 años, esto se desbordó. Entonces, en principio es por receta, en Estados Unidos es por receta, pero, echa la ley, echa la trampa, siempre se termina consiguiendo de manera ilegal. El asunto es que, en el ámbito de lo clandestino, de lo ilegal, se la combina y se la potencia con otras sustancias, inclusive con cocaína. Lo cual ya es una bomba. Si ustedes recuerdan lo que pasó hace dos veranos atrás, en el fenómeno, en este lugar que se llamaba Puerta de Hierro, ¿se acuerdan que murieron 20 personas? Que mágicamente salieron a decir, no compren de esa cocaína y en el transcurso de la mañana se cortó. Es decir, que sabían dónde y cómo y quién es. ¿Qué fue? Era porque la cocaína se la estaba vendiendo rebajada con fentanilo. Bueno, no pensemos que es solo un problema de Estados Unidos. El segundo país es Alemania y el tercero es España. El tercero es España. España también se la ha vuelto incontrolable. Es incontrolable. En este momento están en un nivel... Y a ver, respecto a tu pregunta, Juan Carlos, de Argentina y de San Juan. Es decir, ya hay algunos indicios en el seguimiento, en el trazado de ingreso a través de triple frontera. Está viendo. Y en San Juan va a llegar, lamentablemente. ¿Vos sabés qué? Se ha transformado para Estados Unidos en un problema político. Cuando vino la generala que está a cargo de toda esta zona del Caribe y de Sudamérica. Del Comando Sur. Del Comando Sur. Es lo que planteó el gobierno argentino. Cuidado que ustedes no están preparados para enfrentar esta droga. Si esto entra, va a ser un desastre. Miren, actualmente nosotros tenemos... Estamos preparados, creo, en Argentina. No estamos hablando solamente de San Juan. En Argentina para drogas como cocaína, alcohol, marihuana, de una manera muy ambulatoria. Pero donde nuestros chicos, en nuestros tratamientos, en Centro Faro, salimos a hacer deporte, teníamos mesa, fútbol. Es decir, están ambulantes, conscientes y algunos medicados. Estamos hablando que un fentanilo, esa no va a ser la realidad. La terapéutica no va a ser esa. Va a haber que internar. Y mientras tanto tenemos una ley que nos prohíbe generar nuevos centros de internación. Es decir, no estamos preparados ni en lo edilicio, ni en la capacitación, que esto va a requerir otro tipo de terapéutica. Una persona sin control dura poco tiempo. A ver, estamos hablando de algo que provoca en la persona un nivel de descontrol. Donde la persona realmente no es que consuma porque le gusta o le parece. Es decir, es un nivel de necesidad que está más allá de su posibilidad de controlarlo. Llega a ser caníbal, se comen partes del cuerpo. Bueno, a ver, hoy en día existen interesantes trabajos a nivel de cómo se están relacionando el consumo de ciertas drogas. No solo el fentanilo, con las ITS, las infecciones de transmisión sexual. Porque eso es otro que ni siquiera es algo que se viene, que ya está. Que es toda la onda de las chem sex. ¿Está bien? Chemical sex. Es decir, fiestas sexuales con muchísimo consumo de drogas. En donde, imagínate que ahí utilizar algún tipo de protección profiláptica es imposible. Es decir, es una persona que no está consciente prácticamente de lo que está sucediendo. Entonces, se disparan también los índices de infecciones de transmisión sexual. Además de sobredosis y muchas otras cosas. Hasta hace un tiempo nosotros leíamos de otras ciudades del Tusi, del Popper. Y hoy en día se consume en San Juan. ¿Está bien? Dicen que, esto lo dicen los norteamericanos, que habría una mano china también produciendo este tipo de... Exacto. No sé si es así o no. Exacto. Es decir, a ver, cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, ciertas drogas de diseño psicodélicas, sobre todo, hay una gran zona de producción que es Países Bajos, ¿no? Y Bélgica. Bélgica. Ahora, hay todo un viaje que se realiza también desde China a través de ciertas importaciones donde la producción de fentanilo es como más, y de otras sustancias, como más barata. Entonces, está todo bastante armado, ¿no? En este sentido. Pero hay gente que, digamos, que tiene un conocimiento de lo que está manejando para poder hacer cortes, mezclas y demás, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó en Puerta de Arro, en Buenos Aires, hace dos años, era una persona a dedo, rebajando, aumentando cocaína con fentanilo. Se hizo cualquiera. Para que vos tengas idea. Fentanilo, dos miligramos es letal. ¿Sabes cuántos son dos miligramos? Serían doce granitos de sal. ¿Está bien la salcina? Doce granitos son dos miligramos. La punta de un lápiz, más o menos. Eso es. Imagínate a alguien... O sea, que el que no sabe mata. Claro, vos te imaginás que hay un bioquímico en un laboratorio. No es así. Esto a dedo, a ojo, y bueno, se le fue la proporción y mató a 24 personas. Bueno, el tema fentanilo no es para alarmar, pero sí para ocuparse. Porque si viene una generala de Estados Unidos a advertir lo que puede pasar, es para terminarlo. Yo creo que ojalá sea para preocuparnos, pero nosotros no estamos sabiendo controlar y frenar lo que ya tenemos para una epidemia, como se le llama en Estados Unidos, como se le está llamando en España, a nivel de epidemia de fentanilo, no para nada estamos preparados. Gracias.